Con mano de obra 100% barranqueña, la Secretaría de Infraestructura inició labores de mejoramiento vial. La Comuna 3 es una de las beneficiadas y precisamente allí estuvo nuestra periodista Neila Cosio y nos preparó el siguiente informe. Comenzaron oficialmente obras de autopavimentación en el barrio Camino de San Silvestre, en la Comuna 3 de Barranca, Bermeca. 132 metros lineales serán intervenidos por la maquinaria. Como este sector, otros seis de la Comuna 3 del Puerto Petrolero estrenarán vías en los próximos meses. La Comuna 3 se van a intervenir casi 4.2 kilómetros, pero no es la comuna más grande, la comuna más grande va a ser la Comuna 7. Este es un proyecto que afortunadamente nuestro señor alcalde logró los recursos, 22 mil millones de pesos en el mes de septiembre, a través del sistema general de regalías. Ya la obra está totalmente financiada y estamos ya en la ejecución. Durante el recorrido nos encontramos con varias historias y nos encontramos con la de Noé Rueda, un supervisor de obra de profesión que desde hace varios meses se encontraba desempleado y aquí, según afirma, encontró una oportunidad para llevar el sustento a su familia. Escuchemos qué dice acerca de la oportunidad laboral que le brindan en esas obras de autopavimentación. El inicio de estos trabajos representa un ingreso para tener una mejor vida, tanto uno como la familia y las personas que logran trabajar e intervenir en este contrato. Gracias a Dios y gracias a la alcaldía, vuelvo y repito, porque abrió estos trabajos, donde vamos a trabajar muchos, muchos obreros, ayudantes, albañiles, que eso nos está dando un valor para nosotros las familias. También esperando empleo y gracias a Dios aquí estamos colaborando y ayudando, porque la verdad esto es más una ayuda que el dinero que ganamos. Entonces me siento satisfecho de estar colaborando. En 20 meses se esperan, culminen los trabajos de autopavimentación en 165 vías de 49 barrios de todas las comunas de Barranca Bermeja. En estos trabajos se invierten 22 mil millones de pesos, recursos que fueron gestionados en septiembre pasado por el gobierno local ante el Sistema Nacional de Regalías. Es un proceso que va a durar 20 meses y estamos trabajando para, ojalá, lograr impavimentar las vías lo más rápido posible. barrios como el Belén, el Internacional, San Judas Tadeo, Cristo Rey, La Paz y Caminos de San Silvestre, por supuesto. Desde donde generamos hoy esta información, llegará la maquinaria como esta que se encuentra al fondo para intervenir y garantizar vías dignas a Barranca Bermeja. Este es un informe de Neila Cosio para Enlace Noticias con la Cámara de Luis Ángel Flores Uribe.